¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DidiPrito y estamos en una nueva noticia No para de salir información y aquí la tenéis, espero que la valoreis, ya sabéis, siempre con vuestro like, comentario y compartir Y atentos porque lo que estáis viendo en la otra pantalla es el regalo por reservar en GameStop, pues bueno, Black Ops 3 La verdad es que de momento hay que esperar a ver si las demás cadenas de tientas del resto del mundo pues se arriesgan a hacer o ofrecen esta promoción Pero GameStop pues ya ha empezado a tomar reservas de Black Ops 3 y han anunciado que los fans que reserven el juego recibirán un póster de doble cara Como el que estáis viendo en la otra pantalla, en un lado pues tiene el arte de juego, el arte de juego que podéis ver, ¿no? Ahí con el tío así, ¿no? Y luego el, pues bueno, el típico cartel de Black Ops 3 que se filtró ya días atrás La verdad es que está bastante guapo y ahí lo tenéis, ¿no? Luego tenemos más información y es que se han ya revelado tres mapas multijugador Combined, Stronghold y Hunted La verdad es que estos tres mapas multijugador que están en Black Ops 3 El primero, Combined, es un centro de investigación subsahariana con áreas abiertas y curvas cerradas Stronghold es un castillo suizo en los Alpes Y Hunted es un pabellón de Etiopía con unas cascadas, con cascadas de agua, ¿no? Según han podido detallar Habrá más detalles sobre el modo multijugador en el E3 Ya sabéis dónde se ha confirmado que el juego, el multijugador de juego estará de forma jugable Y pues bueno, habrá que esperar hasta el 16, entre 16 y 18 de junio en Los Ángeles, California Para saber cómo será el modo multijugador de forma jugable Pues bueno, gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y como siempre informando la última Hasta la próxima, chao